¡Hola! ¿Qué tal amigos de Bucaramanga? Mi nombre es Joan Sebastián Prada Torres Soy el líder de esta organización que se llama Dibujando Sonrisas Los invito para que se dejen llevar por el mágico mundo de la recreación en este 2018 ¿Qué es Dibujando Sonrisas? Dibujando Sonrisas es una empresa 100% santandereana Que se dedica a la prestación de servicios relacionados con la recreación, el deporte y la salud Nosotros presentamos una propuesta innovadora de manejo del tiempo libre A través de diferentes actividades pedagógicas Enfocados en la atención integral a la primera infancia, adulto, adolescencia y persona mayor En la línea recreativa organizamos lo que es su fiesta de cumpleaños La fiesta de ese ser querido ¿Qué mejor forma de celebrar el cumpleaños a esa persona que usted tanto ama que contratar a los mejores? Además contamos con una amplia gama de disfraces para todo tipo de temática Y en la parte empresarial trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo Salud ocupacional Desde talleres y capacitaciones en servicio al cliente Trabaja en equipo Hasta teatro educativo para que su empresa y su corporación trabajen de la mejor manera Recuerde que un empleado motivado trabaja mejor Y nosotros estamos aquí para ofrecerle los mejores servicios para su empresa, para su familia o para sus hijos Esto es dibujando sonrisas 100% santandereanos Así que bueno, los invito para que se dejen llevar por el mágico mundo de la recreación en este 2018 ¡Gracias! 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 Gracias.